Las peores copias de GTA 6 para Android Ojito con los gráficos, lo primero que tenemos son estos gráficos Así es como se ve el juego en gráficos bajos Y subiéndole todo al máximo, le pusimos todo en alto, todo en ultra, todo al máximo Así es como se ve el juego, cambio Si, un gran cambio En cuanto a modos de juego tenemos partida individual o en línea En línea por lo que veo hay un montonazo de jugadores Ah, pero bueno, que pueden bajarse en el juego ¿Qué onda con este juegazo? Bueno, aquí tenemos para golpear Tenemos para escudo Ah, mira, puedo escoger por aquí ¿Desmayé? ¿Qué pedo con esto? Uy, tengo emotes, mira Eh, hay uno, espera, hay uno de una vaca ¿Qué? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver No te pasa ¿Por quién? Epa, eso Saca los prohibidos ahí, loco Le damos aquí Y tendríamos el carrito Cuando pongo el carro Tengo opciones para cerrar el carro Abre la puerta y todo No, beneazo, beneazo Tengo nitro también Pero el nitro cuesta por lo que estoy viendo Hay un mambe ¿Puedo subirse el carro? Vamos a pitale, vamos a pitale Súpale, súpale Eso Junto a mi carnal Dueis de sangre Pero demostró lealtad Si puedo lanzar el movimiento Juegazo, eh Una cosa también que es muy de GTA Es disparar desde el carro A ver, si pongo aquí la armita Y pongo esto No Y mira cómo conduce Y funciona, ¿no? O sea, puedo disparar Ey, puedo disparar Y todo nuevo juegazo, eh ¿Qué me está escondiendo? ¿Puedo cambiarme de lugar? ¿El carro? A ver, quiero irme al asiento derecho No Que pudiste escoger a... Se cayó la puerta Que feo Pudiste escoger hasta entre asientos Amigo o enemigo Amigo o enemigo No, no es amigo No es amigo Te ofrecí mi amistad Y me escupiste la cara Yo quería amistad Y vamos a irnos ahora Al modo partido individual A ver cómo es esto Algo que sí estoy notando Es que se calienta un poquito el celular Como estamos con todo al máximo Literal Puede ser caliente un poco el celular Y aparte hay un montón de misiones Que podemos hacer Ponte aquí una Ah, pero bueno Mira que también tenemos Como minijuegos aquí En el Mad Out No, no, Bunny Jejeje Muy al estilo de GTA En verdad Muy, muy al estilo de GTA Juegazo, chicos En verdad Este es un juegazo Lo primero que aparece aquí Es el personaje Tenemos ahí Un lobby bastante sencillo Está chévere eso Los gráficos estén en low Vamos a poner en ultra Vamos a probar ahí en ultra todo Que sí estoy viendo Un poco de anuncios Mientras no molesten al juego No pasa nada No pasa nada Comenzamos Tenemos ahí que va cargando el mapa Me acuerdo a los gráficos De San Andreas Entrada épica Salteando desde el helicóptero Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Que se va a estrellar Uy, pero bueno Que comienzo más épico En el juego, eh Ni menos si empecemos Tenemos ya peleadita por aquí, ah Pero, o sea ¿Cómo le pego? Bro, literalmente Creo que lo bajé con la mirada Porque no hice nada Lo que estoy viendo Es que nuestro personaje Es como un ad... Al riesgo Pero bueno Y no tiene ni paracaídas, eh Uy Vaya entrada Que se manda, bro ¿Qué es esto? Ah, ¿a poco tengo poderes? ¿Qué? ¿Puedo volar como Superman? No, no Puedo ser Superman Literalmente Puedo ser Superman, amigo Puedo ser Optimus Este no es Optimus, ¿no? Este parece más Megatron Puedo ser persona normal Bueno, ni tan normal Porque tengo estas botitas de Iron Man Tengo también aquí Lo que estoy viendo Como un ganchito Si cambio la cámara Puedo volar para arriba Oh, no Juegazo, eh Está chévere Está chévere, está chévere Atis Login No te pases, no Tan bien que me estabas cayendo A ti me anuncias todo el rato ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo convertirme acá? No sé Mis expectativas para GTA 6 No son muy altas, eh Como que pueda convertirme en Megatron Y en Superman en el juego Yo seré feliz Mira, tenemos Aterrizaje de superhéroe No te pases, que chévere A ver, ¿Superman qué hace? Aterrizaje de superhéroe también Bueno, esto está tan normal Con esto volvemos Está chévere, pero ¿sabes? Que está malo Que haya anuncios en medio del juego Estuviera mejor que te pongan Cinco anuncios ahí Antes de entrar a la partida Fuera hermoso A ver Superman va a llevarse un carrito ¿Puedo? No, te pases Uy, mira, 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 mira Me meten otro anuncio En medio de Güey, ya Espérate, carnal Espérate O sea, soy Superman Se supone que no me muero, ¿no? ¿Qué clase de Superman soy? Y si es que soy este ¿Qué onda con los carros? ¿También puedo golpearlos y así? Uy, no, pero Tiene más fuerza que Superman, loco El mapa también está bastante grande Tenemos por acá algunas cosas que hacer Está bastante chévere el juego Pero lo único malo que le veo Es que tiene demasiados anuncios En medio de la partida Vámonos, vámonos Para este juego Tenemos también tres opciones Para conectarnos Vamos a ponernos como invitados Aquí tenemos Para modificar el personaje Ojito con esto Buenardo Así se ve en gráficos bajos Y así se ve en gráficos altos Con 60 FPS Y toda la cosia Voy a subirme al carro A ver, para subirme al carro Toco el carrito Ah, por el otro lado, ¿eh? Va Tiene la negociación predeterminada Para subirse al carro Por el lado del conductor Lo que quiero ver Primera cosa que vamos a ver Es que si puedo lanzarme En movimiento Ya está Juegazo, juegazo Hay modos de juego también por acá Tenemos estas dos De carreras y la otra El mapa también es bastante Bastante grande Mira, hay un montón de misiones Hay un montón de lugares Para visitar También tenemos emotes Por lo que estoy viendo Pero hay que irlos desbloqueando Según esto Oh, ese carrito Tiene un Tesla, bro Parece que en las misiones Que tenemos en este juego Podemos hacer de taxis Entramos acá De ese manos en la obra El taxi está acá al lado Mira Uy, pero bueno Quedamos ahora de traje Es un papucho Nuestro cliente Está justo aquí Súbale, súbale Pa' dónde mi comba Uy, pero bueno Usted va al ladito, ¿no? Por cada vez Que me Que me golpeo Lo que sea Me da dislike Buen viaje Satisfecho Ay, creo que Si es que llevamos a tiempo Y todo Nos da una buena propina Pa' mí Llegamos a su destino Mi joven Servido Y me da de recompensa 3400 Hola, pero bueno Muchísimas gracias No tiene tanto, tanto anuncio Hay muy pocos anuncios Y eso está chévere Está muy bueno este juego